El punto limpio de San Sebastián de los Reyes ha marcado un nuevo récord de recogida. En total, 1.153 toneladas de residuos durante el año 2021. Los vecinos lo están usando de una forma masiva, de una forma muy eficiente. Y a las cifras nos remitimos que han elevado mucho el tema del reciclaje en estas instalaciones. Y agradecer, por supuesto, siempre desde aquí a los vecinos a que utilicen este tipo de medios para el tema del reciclaje y para la gestión correcta de residuos. Del balance proporcionado por la Concejalía de Limpieza se desprenden este y otros datos positivos, que apuntan en dos direcciones. Un aumento de los residuos recogidos, en más de un 16% con respecto al año anterior, y una mayor implicación de los vecinos y vecinas del municipio. Usuarios del punto limpio que también se han incrementado en un 15% en este periodo. Como curiosidad, el ranking de residuos depositados lo encabezan los escombros de materiales de construcción y demolición, con un total de 349.000 kilos. Las maderas, con 314.000 kilos. Y los voluminosos, con 226.000 kilos. Bueno, la verdad que la campaña de Muebles sin seres, aunque todavía hay gente que todavía no, creo que no la ha llegado a entender. Sí que es verdad que está calando en el municipio. Y el tema de, sobre todo, reformas, residuos que se generan de reformas, o muebles y enseres de muebles, sobre todo de mudanzas y cosas de esas que la gente ya no deposita en las calles, alguna gente no deposita en las calles, pues las llevan al punto limpio. Y ahí sí que se ha visto un aumento importante en ese tipo de residuos. Detrás de estas cifras, una mayor concienciación ciudadana, estimulada por sucesivas campañas municipales de información, sensibilización y de acercamiento de los recursos a todos los vecinos y vecinas, mediante elementos como los cinco puntos limpios de proximidad que en 2021 el Ayuntamiento instaló en distintas zonas de la ciudad. Al final lo que hay que hacer es dotar de herramientas a los vecinos y también hemos notado que el acercar un poquito pequeños puntos limpios, como han sido los puntos limpios de proximidad a los vecinos, han ayudado a que el reciclaje también aumente. El Ayuntamiento agradece por tanto la colaboración ciudadana y recuerda que además de todos estos puntos de recogida selectiva de residuos, también está a disposición de todos los vecinos la recogida de enseres en la calle con una sencilla llamada al teléfono 010.